Bueno, hoy un fin de semana o el inicio de un fin de semana inusual. Nos acompaña Gladys Garcet, que nos ha colocado un colorido distinto a la apertura del fin de semana con sus hermosas canciones. De verdad que yo lo decía aquí en la vida comercial, como aprecio que alguien cante bien, que me alegre un poquito el corazón con su voz. Es un talento maravilloso, tal vez porque no lo tengo, lo aprecio tanto, que me parece algo hermoso. Y más, y es en alabanza y en honor a todas estas cosas tan bonitas que es compartir un mensaje. Bueno, muchachos, yo quería preguntarle a ustedes que en medio de la selección, del talento que hoy en día requiere la ceremonia que ustedes, el acto tan hermoso que ustedes vienen realizando y que, pues bueno, muchos quisieran estar, ¿cómo hacen para el proceso de selección y sobre todo para decir, bueno, la persona que va a engalanar esta noche va a ser Gladys? ¿Cómo es ese proceso en medio de tantas cosas bonitas y tantas personas? Ese proceso lo inspira en el Espíritu Santo. ¡Qué bien! Ese proceso lo va guiando él mismo y la gente va pidiendo también por dónde se va en ese año a la noche de luz. Entonces, gracias al Señor, pues Gladys nos pudo acompañar este año. El año pasado también tenía previsto, pero pues por situaciones personales no pudo. Y José Luis Melgar, pues, nos ha ido acompañando todos estos años. El momento era este. Y el momento era este. Sol, es importante, ¿alguna información de última hora? Por favor, en 30 segundos se nos está acabando el tiempo. Listo. Las personas que quieran orar, creo que hay un momento importante para orar por Venezuela, por cualquier cosa que nos pueda preocupar de la situación del país. Es importante decirlo esto. Nosotros, gracias, nosotros tenemos una pequeña campaña y es Cambia tu queja por oración. Si no estás de acuerdo con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con algo de Venezuela, te invitamos a que te lleves tu bandera de Venezuela como signo de que Venezuela está postrada al Santísimo Sacramento del altar. Momento importante desde las cinco y media de la tarde hasta más o menos una y media de la mañana que culmina la Santa Eucaristía como culme. Y algo importante, Javier, acto de desagravio, donde le pediremos perdón al Señor por todo lo que en el mundo se comete un 31 de octubre. ¿Mañana a partir de qué hora? Cinco y media de la tarde. ¿Y el día de hoy a partir de qué hora? Siete de la noche en la Gran Cena Ágape, en íntimo con Gladys Garcetti. Bueno, vamos a despedir este programa en el día de hoy con Gladys, porque es que ella está aquí con nosotros para traernos ese mensaje de alegría. Viene de Paraguay, un país hermano hermoso. Entonces, de verdad que sí, nos sentimos muy contentos de que pueda en este momento regalarnos un poquito de su talento y que quede como abre boca para lo que se va a dar el fin de semana. Así mismo es, nosotros nos despedimos de todos ustedes. Les deseamos un feliz fin de semana a ustedes también, señora Solimar y señora Iria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, dejamos. Tengo un último comentario. ¿Qué será? Sí, si quieren alegrarse el corazón este fin de semana, aparte de ir allá a Natividad, Natividad, por favor, comprenle una tortita de Amari. Son exquisitas, Amari. Me deben una de chocolate. ¿Ya tienes redes sociales para pedirla? No, a partir del lunes las tengo. A partir del lunes me la debe, ¿no? Son exquisitas, la verdad que sí. Mira, cheesecake, pay de limón, torta de chocolate y Gladys Garcet para cerrar este programa. Feliz tarde, pasenla bien y siguen en compañía de Televisión Alta, chica. En el cielo y en la tierra se está librando una batalla espiritual. Desde la eternidad, el bien contra el mal. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que Dios venció al mal. Que hay esperanza, que Dios está en control de la batalla, de la guerra. Y la victoria es de quienes estamos con él. Se desata en el cielo una batalla. San Miguel contra el mal es vencedor. Con su espada, arroja el fuego al enemigo. Es mi arcángel, mi guardián, mi protector. Quien contra Dios, nadie contra Dios. Quien como Dios, nadie como Dios. Quien contra Dios, nadie contra Dios. Quien como Dios, nadie como Dios. Quien contra Dios, nadie contra Dios. En la batalla, ampara a nuestras familias. Yo pido una protección especial tuya sobre este pueblo de Venezuela. Sobre esta tierra bendita por ti. Tú eres el arcángel de Dios. Tú eres el jefe de la milicia celestial. Confiamos en ti Señor Principados, potestades, se destruyen Poderoso, invencible es nuestro Dios Nada temo, la victoria está conmigo Es mi escudo, mi guardián, mi protector Quien contra Dios, nadie contra Dios Quien como Dios, nadie como Dios Quien contra Dios, nadie contra Dios Quien como Dios, nadie como Dios